Y quiere cantar, déjenlo saber Este amor apasionado Anda todo abortado por volver Hoy camino a la locura Y aunque todo me tortura De querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Y agotazo al corazón Y me muero por volver Y volver Y volver Volver A tus brazos otra vez Llegaría hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver Volver Y volver Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder De perder Tú tenías mucha razón Y agotazo al corazón Y me muero por volver Y volver Y volver Y volver Y volver Volver A tus brazos otra vez Llegaría hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Eso fue Volver Volver Y volver Amigos El Salvador El compositor